Ubicados en los límites de Cienfuegos con Villaclaras, Antispíritus y Matanzas, los siete puntos de pesquisa activa habilitados en el territorio sureño persiguen como objetivo limitar el acceso a un territorio que lleva 12 días sin reportar casos nuevos a la COVID-19. Un control sanitario estricto establecen con quienes de forma justificada entran a la provincia. Se realiza la desinfección, se le toman los datos personales, se le hacen las preguntas de hacia dónde se dirigen, por qué se dirigen hacia ese lugar. Generalmente las personas que han pasado hoy entran a la provincia por cuestiones de trabajo, otras muy pocas porque regresan a sus casas. En caso de que no sea de la provincia y esté llegando a ella, se le pregunta específicamente a qué dirección van, por qué tiempo se van a quedar, para así poder establecer luego una cadena en caso de que aparezca algún caso con síntomas. La circulación hacia la Perla del Sur, al inicio de la ubicación de los puntos, tuvo un comportamiento de cerca de 1.800 personas en 24 horas. Transcurrido el tiempo y probada la efectividad, bajaron los niveles con el reporte de un poco más de 400 en el día de ayer. Una medida de probada eficacia que propicia el control de los viajeros. El viaje es un poquito más lento, pero esto es bueno, porque así la gente no va transmitiendo de una provincia a otra. Y así tienen el control de quién entra, quién sale a la provincia, hacia dónde se dirige, porque nos preguntaron hasta dónde íbamos, la dirección y todo, si hay cualquier problema. Ya pueden hacer la cadena epidemiológica, sí. El retorno hacia sus orígenes sin una causa justificada de acceso a 100 fuegos facilita que el territorio mantenga los niveles más bajos de propagación de la enfermedad en el país. Guillermo Martínez López, No Disur.